Y las fiestas navideñas mexicanas incorporan mucho del trabajo de sus artesanos, empezando por las tradicionales piñatas que adornan calles, museos, plazas públicas, mercados y casas. Una de las exposiciones más renombradas se da en el concurso anual del Museo de Arte Popular de México. Aiza García nos cuenta. Las coloridas piñatas mexicanas ven su esplendor en época navideña. No se puede concebir una posada u otra celebración decembrina sin estas piezas. Para disfrutarlas mejor se cuelgan de los techos, como en el Museo de Arte Popular de México. Pero llegar hasta aquí implica una tarea ardua que requiere de gran imaginación y creatividad. Todo el esfuerzo persigue un único objetivo, rescatar la esencia del arte popular. Es un poquito con la intención de, por un lado, conservar la tradición, pero por otro lado también de innovar un poquito los diseños. El colorido y la creatividad envuelven a las tradicionales piñatas, pero también la imaginación. En este museo cada piñata es considerada gran obra de arte. Representan a la cultura mexicana, pero no necesariamente como solamente la cuestión autóctona, sino la cultura mexicana hoy en día, con ciertos íconos que a lo mejor no son de nosotros, pero con el tiempo nos lo hemos medio apropiado y ya forman un poquito parte de la cultura mexicana. Además, no nacieron de la cultura mexicana. Mientras los adornos importados y de transnacionales invaden los mercados, los mexicanos no renuncian a sus piñatas para adornar las plazas públicas, mercados, calles e incluso sus casas. Me parece bien interesante ver cómo transforman algo plano a tridimensional y también los diferentes colores y los materiales que utilizan. Es muy interesante ver cómo la imaginación mexicana puede volar y ser representada en varias imágenes y diferentes conceptos. Esta actriz dice que algunas de las piñatas aquí expuestas le traen recuerdos de su infancia. Como el grillito cantor. El grillito cantor nos remonta a cuando oíamos las canciones de Cricri, ¿no? Que a veces ya no es común. Me ha gustado mucho el jabalí. Las muñequitas que son de Mazahuas, las pequeñitas, están muy creativas, muy bien hechas. Las piñatas tradicionales son las más conocidas, pero igual requieren de una excelsa dedicación para que resulten muy atractivas. Hay algunas muy novedosas y hasta más complejas en su concepción. Algunos le atribuyen gran valor porque reviven pasajes y figuras de la historia mexicana. Aiza García, Telesur, México.